En estos momentos regresamos porque tenemos varias actualizaciones informativas de lo que ha acontecido principalmente por el tema de las lluvias. A continuación usted va a poder observar lo que nos envían las autoridades, en este caso como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, o bien los cuerpos de bomberos voluntarios. ¿Qué es lo que pasó en este lugar? El río Malena en Amatitlán, pues varias personas quedaron atrapadas, tribulantes del vehículo sedán que usted está viendo en estos momentos en su pantalla. Bomberos voluntarios de la 29 Compañía y Brigada Especial de Rescate llevaron a la orilla a las personas. Afortunadamente salieron ilesas, pero vea usted el riesgo que se corre principalmente cuando los ríos están crecidos, se desbordan y luego pues inundan las calles. Las personas se confían y aparte de ello, pues como no se ve, no se ve que realmente si hay algún agujero, algún hundimiento o alguna situación más complicada como esta, pues los vehículos también quedan de esta misma forma. Así que esto se registró en el río Malena en Amatitlán. Agradecemos las imágenes a los bomberos voluntarios y además de ello, pues el agradecimiento va más allá, tomando en cuenta que rescataron a estas personas y las trasladaron a este lugar más seguro. Lamentable por lo que también ocurrió con el vehículo porque son pérdidas, hay que hacer los arreglos y las reparaciones necesarias a los automotores. Cuando pasa uno por algún agujero que no ve y más en este tipo de casos, seguramente va a tener que hacer algunos arreglos con el mecánico. Así que esto es parte de la primera información de lo que se registró con el tema de las lluvias por parte de la 29 compañía y brigada especial de rescate que llevaron a la orilla a las personas afortunadamente sin ningún inconveniente o daño físico, más que el daño material. Vamos con otra actualización.